Ahora, esto es Pocas Pulgas. Muchas gracias por acompañarnos. Pocas Pulgas tiene adopciones por doquier. En este caso tenemos a Dante. Mirá qué lindo que es Dante. Ese negrito hermoso. Es un parito de un año que fue rescatado en un día extremo de calor. Estaba a punto de desmayarse en la puerta de una carnicería. Y aún así, lo sacaban a escobazos de la carnicería. Bien, buena onda la gente. Muy amables, muy compasivos todos para con el pobre Dante que ya está en adopción. Bueno, es buenísimo. Aprendió rápido todo. Se va bien con todo el mundo. Es un perro maravilloso, hermoso. Como lo estás viendo, una mirada re dulce y todo. Tuvo que sufrir la desidia del humano. Ahora ya está con esta caripela. Mucho más lindo, más recuperado. Mirá qué fachero. Vamos, Dante. Los amigos de Una Cucha, por favor. Dante está ya en adopción. Tenés el contacto en pantalla. 44180310. Una Cucha, por favor, para adoptar a Dante. Mirá esos ojos, miel en esa negrura. Por Dios, me encanta. Un añito nada más. Listo, pipí, cucú, te lo entregamos. Necesita familia urgente que no lo saque a escobazos. Una familia digna que lo quiera mucho y que lo abrace. Tenemos perritos perdidos, como en el caso de Lilo, que es una hembra. Lilo es una hembra. Tipo Chihuahua se perdió en la avenida Galicia 370 en el área de Avellaneda. Tipo 18 horas, esto creo que fue el otro día, ¿no? Ya hace poquito, poquito, poquito. 18 horas de qué día, no sé. Pero se perdió hace poquito. El contacto es Martina. Y la estamos buscando, desesperadamente, por favor. Había sido rescatada por Leandro, un chico que la rescató de un campo en un importante estado de desnutrición y sarna. Costó mucho que saliera adelante y tenga una vida digna. Y lamentablemente hace unos tres días, hoy es miércoles, o sea que más o menos desde este sábado, domingo, desapareció del pet shot de su familia humana. Y no sabemos más nada de ella. Está castrada, tiene un año y medio. Desapareció de este lugar que te digo, esta dirección. Una lástima, lamentablemente. Hace unos cuatro días que está perdida entonces. Te reitero, Galicia 370 en Avellaneda. El contacto es Martina. Si alguien vio a Lilo, por favor, nos avisa que ya sufrió demasiado y necesitamos encontrarla. Y por último, vamos a cerrar hoy con muy buenas noticias. Porque, ¿te acordás el caso de Sol? Sol es una perrita que trajimos acá. Mirá, este vendría a ser yo, ¿no? Pero el antes, soy yo mismo contando lo mismo. Pero esta que está acá, este no. Pero el que está acá es Sol. El antes y el después de Sol, que está castrada, que tiene tres añitos y demás. Así que su papá humano había fallecido y había sido rescatada después de 15 días de quedar ahí encerrada en una casa, en un baño medio de la deriva, porque falleció su papá humano y nadie se enteró hasta rescatarla. Bueno, había otros tres cachorritos recién nacidos también, junto a Sol, etcétera, etcétera. Te mostramos el caso acá. La buena noticia, ¿cuál es? Que Sol ya fue adoptada. ¡Bravo! Solcito fue adoptada. Estaba al cuidado de la gente de Alerta Galgo, que hizo un trabajo espectacular. Y hoy se vive feliz junto a Carla y Ernesto, en el área de Long Jam, que son sus nuevos papá y mamá. Esta es la imagen feliz de Sol adoptada después de haberla pasado mal, de no entender nada. Pobre que moría su papá humano y quedaba ahí a la deriva, con otros cachorritos, sin familia, en un lugar, encerrada, sin saber qué iba a pasar. Bueno, ya está recuperada, alimentada de todo, dada en adopción. Buen trabajo, una vez más de Alerta Galgo. Y esta nueva familia a la que saludamos con mucho cariño, Carla y Ernesto. Cuídenla, quieranla, disfrútenla. Sol es verdaderamente un sol. Sol, la verdad, en este caso aplica. Sol barra sol, divina. Y salió el sol para ella. Me encanta el juego de palabras, estúpido, pero sentido para esta sola hermosa. Ahí la vemos con Ernesto, su nuevo y definitivo papá. Gracias, me encanta que pase esto. Seguimos dando perritos en adopción, seguimos encontrando a los que están perdidos y seguimos trabajando para que vos entiendas que no hay que pegarles, que no hay que maltratarlos, que no hay que hacerlos a un lado, que no hay que tener compasión a media. Es decir, la perrita del tren la agarraba a alguien, no hacía dos estaciones más caminando. Después de tanto quilombo verbal de los humanos, la perrita cigainada y la agarró. Sacar a piedrazos o a escobazos o a patadas a los perritos no tiene sentido. Sufrirías vos, al igual que todos los otros animales. Eso es lo que trabajamos día a día para lo que se llama conciencia animal. Esto fue Pocas Pulgas. Gracias, ya venimos.